Google dedica al Doodle del día al trascendental descubrimiento de exoplanetas similares en tamaño y masa a la Tierra. El hallazgo supone un paso gigante en la exploración espacial y la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar. El Doodle es una animación que remite a las noticias aparecidas sobre el tema. El sistema, localizado por un grupo internacional de astrónomos y cuyo estudio ha sido publicado por Nature, tiene tanto el mayor número de planetas del tamaño de la Tierra como el mayor número de mundos que podrían contar con agua líquida en la superficie. Notimex.